Las expectativas, como nos dicen las encuestas, no son muy buenas, pero nosotros nunca nos hemos fiado de las encuestas. Nosotros pensamos que, como dicen, hasta el final hay que seguir luchando, y en eso estamos, seguiendo luchando y a por todas. ¿Y cuál puede ser la clave para esta remontada o este intento de recuperar un poco de fuerza? Pues es el programa que llevamos, que es un programa, no puedo decir que es el mejor, porque me van a decir que todos llevan el mejor programa, pero lo que sí tenemos muy claro es que queremos más España, y sí queremos una igualdad entre todos los españoles, y más educación, y muchas más cosas que luego poco a poco iremos diciendo. Y esas son las expectativas, porque tenemos un programa realista, no hacemos cuentas de otras cosas. Quitamos los superfluos y nos basamos en un parás, tener un buen estado de bienestar, que es lo que hay que hacer, y crear empleo, y una serie de cosas que hacen falta aquí en España. No sé qué más. Nada.